Bueno, pues hoy contamos con la presencia en el campus corporativo del sector TIC de Javier Martín. Muchos de vosotros creo que habéis venido porque es él el que va a dar la charla y porque el tema creo que es realmente interesante. Esta webinar pertenece al campus corporativo del sector TIC de Andalucía. Es la última acción formativa de esta edición del campus, así que estoy muy contenta de que haya tenido tantísimo éxito de público y que todos hayáis hecho el, entre comillas, sacrificio. Yo creo que no va a ser un sacrificio, que va a ser algo fantástico. Y bueno, os doy la bienvenida. Bueno, a muchos de vosotros ya os conozco personalmente. Yo soy Carmen Peláez, la directora del campus corporativo del sector TIC. Que no me he presentado, he sido un poquito grosera. Bien. Bueno. La webinar tiene una duración de entre 45 y 60 minutos. Las personas que quieran hacer preguntas, os ruego que las vayáis anotando porque al finalizar la charla, Javier contestará todas las preguntas. El sistema va a ser el siguiente. Vosotros vais a hacer las preguntas a través del chat. Hay un botón púrpura a la derecha, lo desplegáis y en el globito podéis escribir la pregunta que vayáis a hacer. Yo estaré pendiente de, si a Javier se le pasa alguna pregunta, pues recogerla y recordárselo. Pero bueno, ya os digo que al final de la charla haremos el debate tan largo como interés tenga la sesión. Así que os ruego a los que tenéis el micrófono encendido que lo apaguéis, si no ya os lo voy a apagar yo, porque se oyen siempre muchos ruidos de fondo y es muchísimo más cómodo para todos el que solamente se oiga al ponente. Yo misma voy a apagar mi micrófono también ahora en cuanto termine de hablar. Bien, pues os voy a presentar a Javier, aunque ya le conocéis todos. Javier Martínez, director de innovación abierta en S.I.Dolar, donde es el responsable de la relación de la empresa con el mundo de las startups. Como emprendedor ha creado y vendido las empresas Tecnoblogs, dedicada al desarrollo de blogs sobre tecnología y social media factory, una agencia de marketing en redes sociales. Escribe a diario sobre startups en el blog Logitech y semanalmente sobre innovación en la newsletter futurizable.com, que os recomiendo porque son realmente interesantes. También ha escrito en los libros Emprender Ligero y Smart Money. Es promotor de los emprendedores iniciador y de los eventos de inversiones en startups Smart Money. Colabora habitualmente como profesor en varias universidades y escuelas de negocio, incluida la EOI, que es a través de la Escuela de Organización Industrial que le hemos invitado, en temas de innovación, marketing y financiación. Bueno, pues Javier, yo voy a compartir tu presentación y te voy a ceder la palabra. Todo tuyo. Muy bien, pues vamos a empezar. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí. Ya que decís lo del ruido, aviso que tenemos tormenta en Toledo, que es donde estoy ahora y justo creo que oiréis seguramente algún trueno. Pues la verdad es que este tema de los OKR se está empezando a despertar mucho interés. Bueno, prueba de ello es, como decía Carmen, que estemos aquí una tarde de julio, todos muy atentos a este tema y está siendo sorprendente porque prácticamente hace un año nadie había hablado de esto en España y bueno, nosotros en Singular lo descubrimos precisamente hace un año dentro de nuestro observatorio de talento. Fijaros, este tema de los OKR tiene mucho que ver con las personas, no es tanto un tema puro de gestión o de tecnología, tiene mucho que ver con la cultura de las empresas y cómo las empresas gestionan el talento. Entonces nosotros, a la raíz de la realización del observatorio de talento fue como lo descubrimos y creo que nos pasó una cosa que puede haberos pasado a muchos y es que la primera vez que oyes hablar de OKR suena bien, o sea, hay una serie de aspectos que llaman la atención, que son bastante llamativos por la diferencia de otros modelos anteriores, pero luego cuando intentas profundizar en ello y cuando empiezas a leerlo te quedas un poco confundido, no eres capaz de llegar al fondo del funcionamiento. Eso es lo que me gustaría ayudar hoy a resolver, que os vayáis de aquí con las ideas claras y realmente en qué consiste para que veáis que es mucho más que un simple sistema para crear objetivos, que va mucho más allá de los KPIs o de otras cosas que hayáis podido hablar de ello. Y a mí, bueno, me costó un tiempo, unas semanas leyendo mucho y hablando con gente y demás, darme cuenta del potencial que tenían y desde luego estoy convencidísimo de que es algo que puede ayudar a muchas empresas a cambiar, a mejorar, a transformarse. Claramente lo enmarco dentro de los procesos de transformación digital de las empresas y no solo puede ayudar a las empresas, también puede ayudar a las personas porque, como os decía, es algo que está muy vinculado con la cultura. ¿Qué hemos estado haciendo en Singular respecto de OKR? Bueno, pues lo primero y la manera en la que me gusta a mí hacer las cosas desde que empecé con Logic y después con Futurizable, pues primero es aprender y compartir el conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, hemos ido publicando una serie de artículos en Futurizable. Ya llevamos bastantes, tanto en lo que es la propia newsletter de Futurizable como a través de LinkedIn y con lo que ya habíamos aprendido, convocamos un primer evento hace un mes donde ya contamos con el apoyo de Google para su realización. Nos estuvieron asesorando, nos recomendaron ponentes y la verdad es que el evento tuvo muy buena acogida, participó mucha gente y empezamos a ver que ya hay empresas que lo están aplicando, que a todas es algo que les cuesta porque la verdad es que no es una complejidad técnica, hay una serie de aspectos que cuesta un poco interiorizar, pero en el momento en el que los has entendido te das cuenta de ese gran poder que tiene para transformar las organizaciones. A raíz de este evento nuestra idea es convocar una serie de meetups mensuales inicialmente en Madrid y el próximo lo tendremos el 25 de mayo en Google Campus en Madrid, pero la idea es seguir haciendo más no solo en Madrid, también en otras ciudades. Entonces, bueno, hecha esa especie de introducción, os comento cuál es el objetivo de esta sesión que es lo que quería compartir con vosotros. Voy a ir al grano, voy a explicar claramente qué es OKR, o sea, en qué consiste, qué son los objetivos, qué son los key results, pero también es muy importante entender qué nos aportan, qué necesidad resuelven porque podríamos decir que ese es el punto de partida. simplemente si nos quedamos en entender qué es un objetivo y qué es un resultado clave, pues probablemente vamos a empezar a hacerlo y lo vamos a abandonar porque al final requiere constancia y ya os adelanto que veo dos grandes dificultades en el tema de aplicar OKR dentro de la empresa. Lo primero precisamente es el tema de la constancia. Si no somos conscientes del poder transformador que tiene esta metodología, simplemente vamos a empezar a utilizarlo y luego el día a día nos va a llevar a que nos olvidemos de ello. Pues muchas veces, no sé, por poner un ejemplo, lo típico, nos compramos una agenda en enero con toda discusión del comienzo del año y cuando llega febrero pues ya nos hemos olvidado de la agenda y seguimos usando el cuaderno que hemos usado siempre o las notas en el móvil. Entonces, esa es una de las dificultades y la otra dificultad es aprender a definir bien qué son objetivos y diferenciarlo de otras cosas que no son objetivos y realmente ponernos objetivos por un lado que sean ambiciosos y por otro lado que podamos llegar a cumplir. Entonces, un poco toda esa, toda esta explicación va en esta línea de ayudarnos a entender en qué consiste y ser capaces de aplicarlo correctamente. Entonces, ahí tenéis estos cinco puntos que vamos a tratar. Podrían ser muchos más, pero bueno, en una hora o un poco menos para mí esto es lo más importante y luego podemos comentar lo que consideréis oportuno. Entonces, vamos a empezar por explicar qué es OK. Bueno, podríamos decir el significado de esas siglas pues es Objective and Key Results Objetivos y Resultados Claves es la traducción, ¿no? Por lo tanto, tenemos como dos elementos. Por un lado están los objetivos y por otro están los resultados clave. Como os podéis imaginar, los resultados clave es lo que nos ayuda a conseguir los objetivos y los objetivos realmente es lo que nos ayuda a conseguir lo que queremos hacer. Realmente, el objetivo no es el fin, sino que es una herramienta que nos ayuda a conseguir un fin o una meta, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora de manera más concreta. ¿De dónde viene este tema de los OKR? Bueno, quien se ha convertido en su gran divulgador se llama John Doerr, trabajó en Intel y aprendió OKR de Intel porque esto se inventó en los años 70 por parte de Andy Grob que era el CEO de Intel. Pero John Doerr ha sido el responsable de sistematizarlo, podríamos decir, de ponerlo blanco sobre negro y sobre todo el responsable de llevarlo a Google y Google ha sido la empresa que ha ayudado a popularizarlo. Aunque realmente no es que Google haya hecho un esfuerzo por darlo a conocer, sino que más bien mucha gente que ha salido que ha trabajado en Google y ha salido a trabajar a otras empresas ha empezado a aplicarlo y se ha convertido en algo realmente viral. Entonces, bueno, ¿cuál es el planteamiento? Que vamos a usar OKR en ese proceso de evolución, de transformación y se nos plantea como una metodología, aunque luego veremos que más que metodología en el sentido muy estricto, es un sistema, es una serie de pautas, son una serie de ideas que nos ayudan a enfocarnos en lo realmente importante. El libro que ha escrito John Doerr, luego hablaremos de él, se llama precisamente Mide lo que importa. Entonces, habla mucho de la importancia de tener prioridades, de enfocarse, que veremos luego que es uno de los superpoderes que promueve OKR, y aquí es fundamental y ya os adelanto, lo veremos después, toda la importancia de los aspectos relacionados con la productividad. Todos sabemos que si nos ponemos demasiados objetivos, al final no vamos a conseguir ninguno. Por eso, la importancia de priorizar, la importancia de las prioridades. La palabra prioridad, pues de alguna manera nos transmite que debe haber algo que va primero, ¿no? Y poner algo lo primero es que es lo más importante y nosotros tenemos que ser capaz de discernir, ¿no? Que es lo más importante, incluso si hay algo que va primero, pues no debería haber muchas más cosas, ¿no? Que interfirieran, ¿no? Por lo tanto, ese es un poco el inicio de lo que nos está planteando. Por otro lado, claramente OKR está relacionado con la gestión, ¿no? Y habla, pues de una necesidad que tienen los líderes de las organizaciones, ya sean los directores de esas organizaciones, emprendedores, de contar con una herramienta que les permita tener una visión de lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Esto es muy importante porque esta palabra visión o visibilidad que ahí también habla de claridad, ¿no? Es fundamental. Sabéis que en muchas empresas hay muchísimos problemas de comunicación, muchísimos problemas de prioridades, ¿no? De saber realmente qué es lo importante, qué es en lo que debemos trabajar. Quizás el director de la empresa tiene claro dónde debe llegar, pero ¿cómo transmite eso al resto de las personas? Y cuando las personas definen cuáles son sus prioridades para conseguir sus objetivos, para cumplir con su trabajo, ¿cómo sabe el resto de la organización cuáles son esas prioridades y cómo tiene esa visibilidad de lo que está ocurriendo? Por lo tanto, los OKR tiene este componente de transparencia que es uno de sus valores principales y la transparencia no es tanto como ocurre en las metodologías ágiles en Scrum, por ejemplo, que es una cuestión de, podríamos decir, de sinceridad, ¿no? De tener el arrojo de decir a las personas lo que se piensa y en lo que se cree, ¿no? Sino que en este caso esa transparencia está muy relacionada con saber qué es lo que está ocurriendo realmente dentro de una empresa. Luego veremos que los OKR se definen de manera trimestral, es decir, se ejecutan en el corto plazo y por lo tanto al hacerlo en el corto plazo podemos saber con bastante precisión qué es lo que está ocurriendo o más bien qué es lo que debería estar ocurriendo, ¿no? en qué es lo que está trabajando la gente, cuáles son sus prioridades y por lo tanto para los que dirigen la organización y para toda la organización es un elemento muy importante este aspecto de la visibilidad que proporcionan los OKRs. Seguimos un poco con las definiciones. Aquí John Doerr vuelve a hablar de que se trata de un sistema dice que es sencillo porque realmente no tiene una gran complejidad vais a ver que son cuatro cosas realmente están los objetivos los Key Results y están los CFR y alguna cosa más pero sí que es cierto que en esa sencillez también también se suele decir que realmente es mucho más difícil conseguir algo conseguir que algo sea sencillo que el que algo sea complicado ¿no? Entonces conseguir esa sencillez también tiene un esfuerzo y esto se asemeja mucho con metodologías ágiles como Scrum donde precisamente todo el mundo entiende las ventajas que tiene la agilidad ¿no? y la transparencia y los sistemas que se han desarrollado para ello pero luego llegar a dominarlo resulta bastante complejo ¿no? Bueno entonces tenemos en OKR los objetivos es muy importante este planteamiento de que los objetivos no son solo de la organización también deben tener objetivos los equipos y cada persona debe tener objetivos y esto ya empieza a tener diferencias con respecto de otros sistemas de gestión de objetivos donde probablemente o donde en muchas ocasiones hay unos objetivos de toda la organización o hay objetivos de las personas pero no es entre comillas como en este caso obligatorio tener objetivos para todas estas entidades ¿no? tanto la organización como los equipos y las personas el tema del objetivo John Doerr lo define como la dirección esto es muy importante porque antes os comentaba el objetivo realmente no es donde queremos llegar no es la meta no es el resultado de haber cumplido con con el objetivo el objetivo es lo que nos ayuda a conseguir donde queremos llegar por ejemplo y ya empiezo a poner ejemplos un objetivo no es convertirnos en el líder del mercado eso es una meta nosotros podemos tener objetivos que nos ayuden a convertirnos en el líder dentro de nuestro mercado ¿cuáles son esos objetivos que nos ayudan a convertirnos en el líder de nuestro mercado? pues ser la marca más reconocida por los clientes ser la marca que tiene un mayor volumen de clientes o un mayor volumen de facturación o una mayor penetración de productos dentro del mercado por lo tanto tenemos que intentar no ponernos y esto es muy importante objetivos abstractos como ser el líder del mercado que es bastante entre comillas relativo sino objetivos que sean lo más tangibles posible lo más concretos posibles y a su vez esos objetivos son los que nos ayudan a conseguir esas metas y los resultados clave es lo que nos ayuda a conseguir ese objetivo que nos hemos propuesto y a su vez como cumplimos los objetivos estaremos consiguiendo la meta cuando dice que deben ser medibles aquí inmediatamente lo asociamos con los KPIs y claramente pues de hecho está relacionado luego podemos comentar que realmente OKR lo que hace es nutrirse de otros sistemas anteriores pero los mejora no tanto desde el punto de vista práctico o técnico sino que los mejora desde el aspecto cultural lo que introduce son una serie de mejoras por ejemplo en lo relativo a la transparencia que debe ser todo compartido colaborativo consensuado lo que estamos viendo al final son nuevos modelos de organización nuevos modelos de funcionamiento de las empresas y por lo tanto OKR va en esa línea no son los modelos antiguos jerárquicos muy institucionales muy todo muy estructurado sino que son modelos mucho más colaborativos y por lo tanto van esa línea con respecto a la diferencia de los KPIs ¿no? la importancia de medir está clarísima y lo vamos a ver después y este planteamiento de saber si realmente se ha cumplido un objetivo poder decir sí o no es lo que lo que hace que intentemos evitar objetivos que sean abstractos por eso os decía ser el líder del mercado es muy relativo pero tener el mayor número de ventas dentro de un mercado pues es bastante concreto y se puede cuantificar ¿no? entonces luego por otro lado y aquí sí que es cierto que ciertas terminologías pueden llegar a generar confusión pero para que nos hagamos una idea los objetivos sería ¿qué es lo que queremos conseguir a través de ese camino que vamos a llevar para conseguirlo y los resultados clave es cómo lo vamos a conseguir cuáles son las acciones las actividades que nos van a permitir conseguirlo por ejemplo si queremos ser el líder en un mercado tendremos que ser el que más venda y para ser el que más venda tendremos que tener una buena estrategia comercial por lo tanto si generalizamos mucho pues esos key results estarán relacionados con las con la con la estrategia comercial luego habría otro nivel inferior que sería ¿cuáles son las tareas que nos van a permitir conseguirlo? esas tareas ya estarían dentro de la agenda y sería el cuándo lo vamos a hacer por ejemplo queremos ser el líder en el mercado por lo tanto vamos a tener una estrategia comercial y para tener una estrategia comercial vamos a contratar a una persona que sea referente dentro de la acción comercial dentro de nuestra actividad y contratar a esa persona pues al final supondrá publicar una oferta de empleo supondrá hacer una serie de entrevistas y hacer una oferta a esa persona entonces esas acciones tan específicas que sí que se se planifican dentro de la de la agenda serían las tareas y sería el cuándo lo vamos a hacer entonces como veis poco a poco vamos creando una serie de capas de lo más alto que son las metas lo más tangible que son los los objetivos y los key results y luego están las tareas que es lo más básico del día a día y aquí el resumen perdonad porque el resumen sería que OKR al final es un sistema que nos ayuda a definir objetivos y a conseguirlo que es lo quizá lo más importante porque respecto de 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 los KPIs o de los sistemas o de los objetivos smart o del cuadro de mando no nos esos sistemas no nos dicen cómo tenemos que conseguir los objetivos por un lado se queda un poco abstracto en el sentido de que no define correctamente o no define no te da unos unos parámetros sobre cómo definir esos objetivos y por otro lado no te da herramientas que sí que tiene este sistema en concreto hay una herramienta hay una herramienta que vamos a ver después que son los CFR que es la herramienta que nos va a ayudar a conseguir esos objetivos entonces vamos a hablar en concreto de los objetivos que es que es lo que queremos conseguir o lograr y aquí es donde están sus características deben ser concretos por eso os decía tenemos que huir de de lo que sea abstracto de lo que sea opinable de lo que sea relativo por eso mucha bueno por ejemplo en Google dicen que si los objetivos no tienen un número no son suficientemente concretos por ejemplo pues ya no valdría ser el líder en el mercado en nuestro mercado sino que además lo tendríamos que verificar con un número tenemos más del 60% de la cuota de mercado o tenemos más de determinado volumen de ventas que verifica que somos el líder del mercado por otro lado que sean trascendentes o ambiciosos tienen un componente de motivación claramente estamos hablando de un sistema enfocado a la mejora de las empresas por lo tanto tiene que ser motivante porque no vamos a mejorar si no estamos motivados y por otro lado tiene que ser exigente en el sentido de que de que nos va a pedir un esfuerzo extra al que inicialmente estaríamos dispuestos a realizar de esto hablaremos posteriormente y es el concepto del 80% que comentaré con más detalle pero este planteamiento de que sean trascendentes que nos llamen que llamen a la acción y que nos inspiren claramente está relacionado con la motivación teniendo en cuenta que luego comentaremos que los objetivos no están vinculados con los incentivos económicos que tienen los trabajadores lo cual es un poco contradictorio para muchos porque parece ser o sea pues que puede parecer que mucha gente piensa que si no hay un incentivo económico no hay una razón para esforzarse entonces en este caso lo que se está planteando es que los objetivos tienen que ser suficiente inspiracionales como para que la gente lo quiera conseguir por su propia motivación relacionada con su trabajo esto por otro lado está muy relacionado con el concepto que vamos a ver después de que los objetivos pueden ser y deben ser boton up es decir pueden ser las propias personas las que definiendo sus objetivos van a esforzarse más todos tenemos claro que cuando nosotros mismos decidimos qué queremos hacer nos vamos a esforzar más y vamos a estar más motivados que si nos imponen qué es lo que tenemos que conseguir bueno entonces al final lo que los objetivos nos ofrecen aquí dice este tema de remedio contra el pensamiento confuso pero al final es la transparencia de la que os hablaba antes o más bien esa visibilidad de saber realmente qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y aquí hay que tener hay que partir de una base y es que muchísimas empresas realmente no se ponen objetivos porque no saben dónde quieren llegar saben que quieren ganar más dinero saben que quieren hacer más cosas saben que quieren mejor pero no saben por qué lo hacen ni realmente son capaces de concretar a dónde se dirigen no tienen esa dirección de la que hablábamos no tienen ese GPS que les va a ayudar a saber dónde quieren llegar al final esta capacidad de concretar y de tener visibilidad sobre lo que se está haciendo puede ser enormemente transformador para muchas empresas aquí lo tenemos perdonad por los saltos aquí lo tenemos más resumido el objetivo sería la dirección por la que queremos ir que sería dentro de esa ruta que nos marca el GPS que estábamos haciendo nos llevan hacia aquello que queremos lograr y sus características son que deben ser significativos o sea importantes inspiradores concretos incluso con un número que nos ayuden a pasar a la acción y deben ser públicos esto no lo he comentado suficientemente pero a diferencia del resto de sistemas de 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 gestión o de definición de objetivos obligatoriamente en OKR los objetivos deben ser públicos de toda la organización toda la organización tiene que saber quiénes cuáles son los objetivos de todos los demás de los empleados deben ser saber cuáles son los objetivos de los directivos los directivos de los empleados y toda la organización cuáles son los objetivos de toda la empresa y de todos los equipos departamentos de la empresa esto como os podéis imaginar es un cambio muy importante respecto de sistemas anteriores y mucha gente dice que es parte del éxito porque promueve una transparencia que hace que la gente se sienta mucho más sembrada dentro de su trabajo cuando hablamos de nuevos modelos de organización que comentaré después con un poco más detalle los nuevos modelos de organización una de las características principales es la transparencia además de la de todo lo que tiene que ver con la autonomía que se le da a las personas para realizar su trabajo por lo tanto eso lo veremos después que si OKR es button up es decir se puede definir de abajo arriba desde las personas a la organización claramente va totalmente relacionado con los nuevos de organización que se están promoviendo con organizaciones horizontales organizaciones líquidas sociocracia y otro tipo de modelos de organización un ejemplo para concretar si nosotros queremos mejorar en nuestra organización una de las mejores maneras que tenemos de mejorar la organización sería mejorar el grado de satisfacción que tienen nuestros clientes bueno para poder mejorar el grado de satisfacción que tienen nuestros clientes tenemos que saber cuál es ese grado actual imaginemos que ya tenemos clientes pero no sabemos cuál es su grado de satisfacción podemos hacer una encuesta de satisfacción para saber en qué nivel de satisfacción se encuentran y vamos a ver por ejemplo si utilizamos un tema que cada vez es más utilizado que se llama NPS pues que nuestro grado de satisfacción puede ser puede estar en un número determinado por ejemplo entre el 1 y el 10 el grado de satisfacción en una encuesta que hemos realizado puede ser un 5 bueno pues si nosotros queremos mejorar nuestro objetivo es mejorar el grado de satisfacción de nuestros clientes podríamos plantearnos subir de un 5 a un 6 eso sería un objetivo pasar de grado de satisfacción 5 a un 6 pero como OKR nos pide que sea aspiracional y que sea ambicioso lo que vamos a hacer es ponernos que no sea de un 5 sino que sea a un 7 o a un 8 incluso luego veremos que realmente esto no pasa nada por ser tan ambiciosos porque el sistema nos dice que podemos no llegar al 100% de consecución de nuestro objetivo pero si somos capaces de ir acumulando mejoras sucesivas para que os hagáis una idea cuando youtube empezó a utilizar los OKR tardaron 3 años en conseguir el objetivo que se habían propuesto lo que ocurría era que ellos iban viendo como trimestre a trimestre que era como definían los objetivos iban mejorando por lo tanto es suficiente para continuar por lo tanto ya hemos visto un ejemplo de lo que sería un objetivo y que son los resultados clave bueno los resultados clave es lo que nos ayuda a conseguir los objetivos es cómo vamos a llegar a ese objetivo y se cumple una serie de características deben cumplir una serie de características en primer lugar deben ser específicos y desarrollarse en un marco temporal que idealmente son 3 meses y deben ser agresivos pero realistas por ejemplo si nos hemos propuesto que vamos a mejorar nuestro nivel de satisfacción de clientes de un 5 a un 6 o de un 5 a un 7 aquello que nos va a permitir conseguirlo son los resultados clave ¿cómo podríamos conseguirlo? por ejemplo mejorando el ratio o el tiempo de atención al cliente ya sabéis que si atendemos adecuadamente al cliente es más probable que el cliente esté satisfecho bueno pues por ejemplo si tenemos un teléfono de atención al cliente tenemos que proponernos reducir por ejemplo el tiempo de resolución de una queja o de un problema a la mitad eso sería un objetivo agresivo sería concreto pero por otro lado realista en el sentido de que con un esfuerzo lo podemos conseguir ya os digo que no pasa nada si no se cumple al 100% de hecho es recomendable que no se cumpla al 100% porque siempre debemos dejar cierto margen de mejora pero tiene que ser suficientemente ambicioso como para que podamos tener siempre ese esfuerzo extra para llegar a su consecución y el hecho de que sean medibles y verificables nos obliga a introducir sistemas de medición por ejemplo en un proceso de atención al cliente en una llamada telefónica tendremos que tener algún sistema informático en el que nos permita medir el tiempo que tardamos en hacer esa gestión de la reclamación por ejemplo claramente aquí dices que tiene que tener una cifra por lo tanto la cifra es lo que nos permite saber si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido bueno supongo que sabéis que Peter Draker creó un sistema de dirección basado en objetivos que es en parte en lo que se inspira OKR y lo que decía Peter Draker es que cuando nos enfocamos en los resultados y no en o sea nos enfocamos en los resultados y en el proceso y no en la es donde realmente vamos a sacarle provecho de nuestro trabajo porque hay mucha gente que se enfoca en el trabajo en sí mismo pero no en lo que quiere conseguir entonces esto es un poco el mensaje que se transmite entonces enfocarse en los resultados es como os decía y ya hemos estado viendo el ejemplo de cómo serían los resultados clave de nuestro objetivo de mejorar la percepción que tienen los clientes de nuestra empresa serían acciones como mejorar el ratio de tiempo de atención a las reclamaciones también realizar campañas que nos permitan estar más cerca de la opinión que tienen nuestros clientes resultar más cercanos poner en práctica las sugerencias que nos hayan hecho nuestros clientes en esa encuesta que hemos realizado saber cuál es las posibles mejoras que podríamos hacer en nuestros productos y ponerlas en práctica entonces ese sería un ejemplo de o serían ejemplos de resultados clave aquí tenemos el resumen el sistema OKR lo que nos propone es que por cada objetivo debemos tener una serie de resultados clave podemos tener objetivos anuales y trimestrales pero para empezar yo recomiendo trabajar con objetivos trimestrales y con los resultados clave correspondientes a cada objetivo para cumplir cada objetivo tenemos que definir varios resultados clave dos o tres resultados clave por cada objetivo y con esto ya tendríamos la base del sistema OKR que esto que quiere decir que tenemos que tener una tabla en la que vamos a definir cuáles son los objetivos de empresa los objetivos de equipo y los objetivos de personas ahora veremos que esto debe hacerse de manera colaborativa y por otro lado vamos a definir resultados clave para cada uno de esos objetivos y siempre que se cumplan con esas condiciones que hemos indicado esto era la parte más práctica o técnica ¿no? ¿en qué consiste el sistema OKR? lo que vamos a ver ahora es la parte más motivacional en mi opinión la razón por la que tenemos o deberíamos aplicar OKR en nuestro trabajo y en nuestras empresas es una cuestión de productividad y de motivación y el propio creador del sistema Andy Grock lo que decía era que veía que en su empresa había mucha gente que trabajaba y no obtenía los resultados o no conseguía los objetivos esperados es decir lo que decía antes Peter Dracker estaban trabajando por trabajar y esto no le resulta motivador a nadie si logramos vincular los OKR con la motivación de las personas que ven que obtienen un resultado de trabajo esto va a hacer que la organización mejore y cómo se materializa esto bueno pues con todo lo que decíamos de la visibilidad de definir bien los objetivos y demás como dice este otro emprendedor pues porque resulta que mucha gente está trabajando en cosas que no debería y es porque no se han definido adecuadamente los objetivos que tiene la organización en estos mensajes o sea estos mensajes de otro emprendedor que publicó en Twitter lo que transmiten es la importancia de enfocarnos en el sistema y no tanto en los resultados porque si yo me planteo escribir un libro pues es algo tan complicado o tan a largo plazo o que lleva tanto tiempo que va a ser muy difícil que lo consiga sin embargo si me enfoco en escribir una página o me enfoco en escribir unas líneas entonces poco a poco iré sumando y sumando todo eso estaré consiguiendo mi objetivo que es escribir el libro el aspecto de que los OKR son botón up también es muy motivante porque si le decimos a la gente lo que tiene que hacer probablemente no va a estar todo lo motivada para conseguir los objetivos sin embargo si dejamos que la gente se ponga sus propios objetivos con la suma de los objetivos de la gente se puede construir objetivos de la organización este es el tema de la autonomía que os comentaba anteriormente si le damos autonomía a la gente para decidir en qué cosas puede mejorar dentro de su trabajo aunando las mejoras de mucha gente lo que podemos construir son mejoras de toda la organización por ejemplo mucha gente sabe que trabajar en equipo ayuda a mejorar en general el trabajo que realizamos bueno pues podemos dejar que la gente se ponga un objetivo que sea trabajar en equipo de manera que trabajando en equipo se estará consiguiendo un objetivo global que es mejorar la productividad de la organización del mismo modo la mejora mejoras en aspectos relacionados con la formación mejoras en aspectos relacionados con la comunicación son todo mejoras de la productividad que nos van a ayudar a seguir objetivos globales de toda la organización mi consejo de cara a la puesta en marcha de OKR dentro de una organización sería que primero habría que explicar a la gente en qué consiste OKR pedirle que se pongan sus propios objetivos y sus key results correspondientes y a partir de que ya lo han empezado a hacer la gente de manera autónoma y para sus propios cosas generar esa necesidad generar ese interés para luego proponer objetivos globales de organización no hacerlo a la inversa porque si lo hacemos a la inversa va a parecer que es algo que viene impuesto y va a hacer que mucha gente no se sienta motivada a cumplirlo porque lo va a ver como una carga lo va a ver como algo añadido a su trabajo como más trabajo a todo lo que ya tiene sin embargo si les explicamos que esto les va a ayudar a ser más productivos les va a ayudar a ser mejores les va a ayudar a mejorar en su trabajo y como consecuencia eso va a tener beneficios para ellos les damos las herramientas para que puedan aplicarlo en su trabajo y luego poco a poco vamos construyendo los objetivos de toda la organización en base a esos objetivos que se ha propuesto la gente aunque claramente los directivos de la empresa podemos poner objetivos de toda la organización y luego pedir al resto de la organización que se ponga los objetivos correspondientes que ayudarán a conseguir a su vez esos objetivos esto ya lo hemos comentado lo de los ya está relacionado con los mensajes anteriores en Twitter y aquí Eisenhower decía este planteamiento de que no es tan importante dónde queremos llegar sino qué es lo que nos ayuda a conseguirlo y este es el problema de por lo que muchas veces no conseguimos nuestros objetivos y es porque sabemos que queremos ir a un lugar pero no sabemos cómo llegar no sabemos el camino porque no hemos definido el recorrido que queremos recorrer para llegar a él bueno otro aspecto relacionado con la productividad personal que es muy interesante en los OKR es el aspecto de que los OKR se definen de manera trimestral y no anual esto que nos aporta nos aporta algo que está sobradamente comprobado y es que cuando vemos que los objetivos se está cerca su cumplimiento nos esforzamos más por ejemplo si somos un estudiante y sabemos que tenemos un examen dentro de seis meses pues lo vamos a preparar unos días antes ¿no? ¿qué es lo que estamos haciendo? acortar todo ese proceso para ponernos a trabajar lo antes posible en aquello que nos va a permitir llegar al resultado al final esto es como se hace con las integrales en matemáticas cuando no eres capaz de calcular el área de una superficie por su complejidad lo divides en partes suficientemente pequeñas que sí que sepas calcularlas y sumándolas todas lo vas a conseguir ¿no? por eso cada tres meses además luego esto tiene el componente del interés compuesto que nos ayuda sumando todas esas pequeñas partes de tres meses todos esos pequeños objetivos que vamos consiguiendo cada tres meses cuando se suman nos llevan a objetivos muy grandes luego otro aspecto relacionado con la productividad personal es el hecho de ordenar muy bien las prioridades de poner los grandes objetivos al principio supongo que habéis visto sabéis a lo que se refiere esta imagen si poner las piedras grandes al principio las piedras más medianas y luego las pequeñas y luego la arena pues serás capaz de meterlo todo dentro del bote sin embargo si lo pones todo de manera caótica pues al final se te quedará mucho fuera entonces definir las prioridades es algo fundamental dentro de la productividad personal y es una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo dentro de este sistema OKR y luego otro aspecto es el aspecto que se llama esencialismo que es centrarnos en lo importante y esto está relacionado con que los objetivos deben ser pocos nunca deberíamos ponernos más de tres cuatro objetivos quizá máximo cinco pero ya os digo más de dos objetivos es ningún objetivo es un poco la idea porque entonces unos acabarán interfiriendo con otros y esta idea del esencialismo del minimalismo que hemos visto tanto en aspectos relacionados con el diseño el menos es más lo que nos transmite es que en OKR debemos ponernos entre uno y tres objetivos al menos cuando estamos empezando un objetivo y en lo aval por ejemplo una buena cifra pueden ser los tres objetivos y los tres key results que nos ayudan a conseguirlos el tema del interés compuesto ya lo comentaba cuando vamos sumando objetivos a lo largo de los meses si cada tres meses conseguimos avances en nuestros objetivos al final se va sumando y como decía Albert Einstein el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo quiere decir que vamos sumando poco a poco pequeñas cantidades de algo hasta que acabamos llegando a construir algo muy grande esto es fundamental porque si somos capaces de definir bien cuáles son nuestros objetivos que sean alcanzables que sean tangibles pero que nos ayuden a esforzarnos si cada tres meses nos estamos esforzando para mejorar al cabo de tres o cuatro años fijaros la cantidad de trimestres que hemos acumulado y por lo tanto los resultados serán enormes Otro de las prioridades o de las premisas que nos pone OKR es el foco enfocarnos en lo que realmente es importante y por eso la importancia de ponerse pocos objetivos y comprometernos con esos pocos objetivos esto de los superpoderes son una serie de indicaciones de criterios que nos promueve el sistema OKR sobre cómo debemos definir los objetivos y cómo debemos trabajar para conseguirlo y el aspecto del 80% lo que quiere decir que los objetivos no deberían cumplirse al 100% porque si los cumplimos al 100% no habremos dejado margen de mejora pensad que al ser objetivos cada tres meses vamos a estar poniendo cada tres meses nuevos objetivos y tenemos que dejar siempre un poco de margen de mejora para un esfuerzo extra esto en el mundo del deporte se entiende muy bien en el mundo del deporte nadie debería llegar por ejemplo en una carrera exhausto a la meta nadie debería llegar a la meta y llegar tan cansado que vaya a tener un problema de salud siempre debería llegar con algo de margen suficiente margen como para poder haber podido hacer un esfuerzo en una carrera habréis visto como los deportistas los atletas pueden llegar a hacer un sprint y eso es porque todavía tienen energía entonces podemos llegar con esa energía con esa capacidad todavía como para poder hacer un sprint pero sin llegar exhaustos al límite que acabemos que eso suponga un problema entonces cumplir los OKR 50% ya está bien al 80% es ideal o al 70% es ideal al 100% lo que quiere decir es que quizá no eran suficientemente ambiciosos o quizá no nos hemos dejado un margen suficiente de mejora como para poder ir un poco más allá en siguientes fases luego el tema de medir claramente bueno lo que transmite es el planteamiento este de que lo que no se mide no se puede mejorar y cuando no mejoramos pues al final lo que estamos haciendo es perder oportunidades frente a la competencia frente al mercado vivimos en un mundo de competencia en el que constantemente tenemos que estar mejorando porque si no mejoramos lo que va a ocurrir es que vamos a retroceder ¿no? entonces en eso es en lo que se basa el libro del que está promoviendo todo este sistema de los OKR de John Doerr en la importancia que tiene poder medir los resultados y los objetivos que nos vamos proponiendo ¿no? por eso el hecho de que cada objetivo debería tener un número y los un número si lo cumplimos o no lo cumplimos y los key results pues claramente deben tener un número un porcentaje de consecución y luego como os decía una de las grandes diferencias de OKR respecto de otros sistemas de gestión de objetivos es que OKR nos da las herramientas para conseguir los objetivos ¿y cuáles son esas herramientas? bueno son lo que se llaman los CFRs que las siglas significan conversaciones feedback y reconocimiento y al final es como la organización ayuda al empleado a la persona a cumplir con sus objetivos y como cuando la organización ayuda a los trabajadores a cumplir con sus objetivos los objetivos de los trabajadores hacen que se cumplan los objetivos de toda la organización y eso es una cosa que siempre nos olvidamos nos enfocamos mucho en el resultado de lo que queremos conseguir o en los objetivos y nos olvidamos de poner las herramientas necesarias para conseguirlo muchas veces las herramientas pueden ser de productividad pero también pueden ser de motivación la importancia de hablar con la gente de consensuar los objetivos con la gente de hacerle un seguimiento de dar feedback a la gente de decirle lo que se piensa si se piensa que se está trabajando bien si se piensa que hay aspectos que se pueden mejorar y luego importantísimo el reconocimiento no se puede plantear un sistema de objetivos si no va a haber un reconocimiento para aquellos que cumplan con esos objetivos por lo tanto lo que mueve OKR a través de los CFR es un sistema de gestión continuada del rendimiento frente a otros sistemas de gestión de objetivos donde es al final del año donde se verifica si se han cumplido los objetivos aquí cada tres meses se está comprobando que los objetivos se han cumplido se hace público quiénes son los que consiguen esos objetivos y quiénes no han ido a conseguir los objetivos y se reconoce el mérito de aquellos que se han esforzado para conseguirlo por lo tanto si somos capaces de introducir estos sistemas de seguimiento de los objetivos a través de estas reuniones entre los líderes de la organización y los trabajadores pues vamos a tener muchísimos más mejores resultados esto es lo que supone un esfuerzo en cuanto a la constancia pero está comprobado y muchísimas empresas lo están comprobando así como cuando introducimos estas estas reuniones de seguimiento como por ejemplo se hacen en la metodología Agile Scrum en Scrum los dailies las reuniones de 15 minutos diarias en la que el equipo de desarrollo se junta para compartir cómo está avanzando el proyecto los problemas que se van encontrando las posibles mejoras que se puede realizar eso da muy buen resultado y por lo tanto es algo que se puede trasladar a este sistema ese seguimiento cada mes o cada tres meses para ir mejorando por lo tanto los CFR es este modelo en el que a través del liderazgo se va gestionando pues la responsabilidad el empoderamiento y la transparencia dentro de toda la organización entonces es la importancia como os decía de la comunicación y de la visibilidad que se va a dar que va a dar el sistema dentro de la organización a diferencia de otros sistemas OKR no está vinculado con la compensación económica por lo tanto la motivación tiene que venir del propio trabajador y de poner objetivos que sean ilusionantes para la gente objetivos claramente de mejora ¿y a qué nos lleva todo esto? bueno a mí me gusta ver OKR como un caballo de Troya que nos va a ayudar a introducir dentro de la organización una serie de protocolos de ideas de conceptos que nos llevan a un cambio cultural ese cambio cultural lo estamos viendo a través de una serie de modelos de organización como las organizaciones TIL donde las organizaciones TIL se basan mucho en la autogestión en la búsqueda de la plenitud la gente va mucho más allá de simplemente tener un un sueldo o tener un trabajo o ganarse la vida sino que hay un componente de autorrealización y dentro de ese componente de autorrealización está también un propósito que se debe cumplir dentro de la organización y esto es muy importante el concepto de propósito porque para ponerte los OKRs tienes que saber a dónde quieres llevar a dónde quieres llegar a qué meta quieres llegar y por lo tanto tener en cuenta las ideas de la gente de dónde quiere ir es ese propósito evolutivo que está definiendo los nuevos modelos de organización como os decía las bueno OKR coincide mucho con las metodologías ágiles en el concepto de cambio de cultura por ejemplo en lo relativo a la transparencia o el coraje entonces coincide mucho con Scrum en ese sentido de aportar transparencia y de visibilidad que todo el mundo sepa o por ejemplo con Kanban que todo el mundo sepa en qué es lo que están trabajando los demás y cuáles son las prioridades de los demás y ya para terminar aquí tenéis una serie de imágenes que resumen todo lo que hemos estado viendo lo que son los OKRs que son objetivos que son resultados clave que son los CFRs y cómo se definen dentro de de todo este sistema para para poder utilizarlos dentro de de la organización este es otro gráfico en el que se resume si queréis ahora durante durante las preguntas lo puedo dejar para que quede quede claro y yo creo que ya ya con esto estamos terminando al final me gusta también terminar con este planteamiento de John Doer que piensa que OKR no se va a quedar en un sistema que ayude simplemente a las empresas sino que al final va a ser algo que ayude a mejorar la sociedad a nivel de productividad e innovación por lo tanto debería ser algo que todos nosotros nos propusiésemos y como os decía ya he terminado muchas gracias por vuestra atención y y lo que voy a hacer es poner el gráfico anterior si os parece bien para que para que podáis un poco tenerlo en cuenta y preguntar cosas a partir de ahí muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis realizar Muchas gracias a ti Javier lo que has contado es que crecen cosas lógicas que no hacemos no has contado nada extraño ni que chirríe son cosas que están al alcance de nuestra mano ¿no? y especialmente me ha encantado la parte del propósito de la motivación yo hablo muchas veces que antes de fijarnos un objetivo antes de de trazar un camino hacia hacia algo que queremos conseguir tenemos que saber qué es eso que nos envuelve ¿no? qué es eso que nos motiva de verdad y es el propósito precisamente ¿no? son los valores la vocación real fantástico me ha gustado muchísimo lo he dejado para el final porque creo que si si empiezo por todos los aspectos culturales entonces empieza a parecer muy abstracto y quiero que la gente vea que esto es algo muy concreto muy práctico pero que al final nos va a llevar a ese objetivo de tener un propósito de organización por ejemplo el propósito de transformación masiva del que hablan las organizaciones exponenciales ¿no? entonces pero si lo vemos al final como que esto es lo que nos va a ayudar a conseguirlo este cambio de cultura por eso es OKR como un caballo de Troya que nos ayuda a introducir cambios culturales dentro de la organización entonces si tienes toda la razón que una de las cosas más potentes de todo esto es el propósito que de hecho en el libro de John Doer es de lo que más habla al principio Sí Sí, sí, sí yo estoy de acuerdo vamos bueno pues ya hay una pregunta José Antonio José Antonio Gallardo Hola José Antonio pregunta si desvinculas la consecución de objetivos de la parte de incentivos ¿cómo se puede diseñar un sistema OKR con una retribución variable? Claro esto es esto es un tema muy polémico porque al final lo que se busca es que la gente lo haga porque tiene una motivación más allá del dinero por eso digo que es importante que sea boton up porque si tú dejas que la gente sea consciente de que puede obtener unos beneficios más allá de los económicos por ejemplo todo el mundo entiende que si es más productivo al final se sentirá mejor con su trabajo incluso tendrá que trabajar menos no tendrá que hacer horas extra no tendrá que hacer el típico presencialismo al final lo que vamos a hacer es a modelos donde la gente se autoorganiza y puede llegar a tener condiciones de trabajo mejores que las que por desgracia muchas veces se tienen donde se está estresado donde se sufre porque no se llega correctamente a cumplir con lo que está establecido entonces tenemos que separarlo tenemos que ver por un lado los incentivos la retribución batriable y los incentivos económicos estarán relacionados con algún aspecto de los clientes que se hayan conseguido la mejora en el negocio cumplimiento con plazos cumplimiento con calidad o lo que corresponda y los OKR son cosas más relacionadas con la mejora de la organización en general por ejemplo la mayoría de las organizaciones no tienen no no remuneran a sus trabajadores en base a la rentabilidad que obtenga la empresa a lo mejor los directivos sí pero no hay una la remuneración variable suele estar relacionada con lo que consigue el trabajador no con lo que consigue la empresa vale pues en este caso los OKR estarían relacionados con la mejora general dentro de la empresa por ejemplo no no suele haber para para alguien que trabaja en una fábrica no hay un objetivo que esté relacionado con que los clientes estén satisfechos puede haber un objetivo con que su objetivo debe estar relacionado con la productividad de la fábrica con que no haya fallos con la calidad pero no está el objetivo de que el cliente esté más satisfecho entonces si hay un OKR que es la mejora de la satisfacción de los clientes y todos los trabajadores los que están en la fábrica los que están en atención al cliente los que están en ventas todos están motivados con ese objetivo lo que va a ver la gente es que al final las cosas dependen mucho más de ellos de lo que pensaban y de que el trabajo de todos al final suma para conseguir y que es lo que se consigue mejores empresas mejores trabajadores más felices y lo que tenemos que transmitir a través de este modelo es que no es tanto ganar más dinero sino ser más felices en el trabajo ir a trabajar aunque suene un poco idílico ir a trabajar no solo porque nos ganamos la vida sino porque realmente lo que nos satisface entonces por eso no se debe vincular con los incentivos económicos los incentivos económicos serán los que cada empresario o cada directivo de fina para la gente relacionados con la productividad con la entrega de trabajo con las ventas o con lo que responda y luego los OKR van a ir más vinculados con aspectos de mejora general dentro de la organización muchas gracias espero que te haya parecido bien la respuesta Max pregunta las tareas los resultados claves para nuestra productividad lo mejor es llevarlo a una agenda por día literalmente indicar la hora del día y cada actividad en un calendario o algo así si puede ser posible las tareas que no son los resultados clave o sea los resultados clave se dividen en tareas las tareas nos ayudan a conseguir los resultados clave y los resultados clave nos ayudan a conseguir los objetivos y yo sí que recomiendo que las tareas se pongan en la agenda por ejemplo si mi objetivo es mejorar el ratio de satisfacción del cliente tendré que hacer una encuesta de satisfacción del cliente pues yo tengo que poner qué día voy a crear el formulario de la encuesta qué día le voy a mandar el correo electrónico a mis clientes y qué día voy a comprobar los resultados y cuando ya haya hecho esa encuesta voy a introducir resultados clave que son mejoras dentro de mi trabajo y en esas mejoras dentro de mi trabajo tendré que planificarlas dentro de la agenda por lo tanto eso son las tareas así que sí las tareas idealmente deberían ir dentro de la agenda la agenda para el taller gracias Javier Juan Carlos Pelaez pregunta los cambios generacionales es algo que estamos viviendo cada vez más ¿crees y en qué medida que los OKR facilitan la convivencia y sinergia que deberíamos tener entre los denominados nativos digitales y los que se consideran pre-nativos digitales de los cuales también hay mucho que aprender y aprovechar gracias muy interesante esto a ver pensad que este sistema se inventó en Intel hace 40 años o sea no es algo digital o sea no lo ha inventado Google aunque Google lo haya Google lo empezó a utilizar prácticamente desde su nacimiento pero que lo haya utilizado Google y lo haya utilizado con éxito Google no quiere decir que esto sea algo pensado exclusivamente para empresas digitales y que Intel sea una empresa de tecnología no es una empresa digital entonces es cierto que todas estas cosas parece que las entienden mejor los nativos digitales o o gente más acostumbrada a la tecnología pero si os fijáis aquí en esta imagen por ejemplo no habla nada de tecnología no habla nada digital o sea son todo conceptos relacionados con cómo funcionan las personas y además probablemente las personas que ya tienen más años trabajados entenderán mucho mejor todo esto de la búsqueda de la excelencia de tener un propósito de ponerse objetivos inspiradores y quizás alguien más más joven pues está pensando más en cuál es su primer sueldo o que tiene que pagarse la hipoteca o el alquiler o lo que sea y no está en cosas quizás tan elevadas entonces yo creo que lo que puede ser muy positivo es juntar a ambos tipos de perfiles en que juntos definan objetivos para toda la organización aquí va tiene que haber mucho debate no es el concepto de coraje del que se habla en Scrum coraje no es valentía a la hora de luchar y de enfrentarse a otros el coraje es atreverse a decir lo que se piensa con lo que se está de acuerdo con lo que no se está de acuerdo y a partir de ahí entre todos intentar mejorar entonces yo creo que es una oportunidad cuando se dan esos dos tipos de perfiles dentro de una organización aprovechar para que estos sistemas ayuden a unir unirlos unos con otros María dice que al hilo de la pregunta que hizo José Antonio que comenta que comenta que si está de acuerdo contigo aunque puede resultar algo complicado de gestionar María dice que estaba escribiendo algo relacionado con eso que la retribución variable donde existan OKR estará solo vinculado con logros comunes de empresa No, bueno con logros comunes de empresa o con logros personales pero que no sean aquellos que están relacionados con la retribución variable o sea por ejemplo un comercial claramente va a tener una retribución variable en base al número de clientes que consigue o a la facturación que generan esos clientes pero puede que no tenga una retribución variable en relación con el número de conferencias que realiza o el número de reuniones con los clientes que realiza o el número de o la calidad de las presentaciones que realiza o la formación que tiene en aspectos comerciales entonces en lo personal un objetivo puede ser por ejemplo hacer un curso sobre cómo hablar en público o un curso sobre negociación o obtener una algún tipo de acreditación o de titulación o de reconocimiento relacionado con hacer ese tipo de cosas entonces pensad que los objetivos se ponen cada tres meses y la retribución variable suele ser anual por lo tanto y la retribución variable suelen ser muy pocos muy pocos aspectos pueden ser dos o tres aspectos dentro de dentro del trabajo de las personas entonces los objetivos son muchísimos más a lo largo del año tenemos cuatro trimestres por lo tanto si nos ponemos dos o tres objetivos por trimestre tenemos más de diez objetivos al año por lo tanto es una manera de ver cómo se diferencia que puede haber algún objetivo que coincida sí que puede ocurrir pero el hecho de que se consiga o no el objetivo en los OKR no quiere decir que al final del año el directivo correspondiente no decida que esa persona no lo no lo no consiga esa retribución variable eso ya depende de de los criterios que siga la organización a la hora de conceder la retribución variable de esa manera es como se diferencia en todo caso ya os digo que aquí hay controversia y hay gente que piensa que que de alguna manera se pueden vincular para que para que lo entendáis un poco mejor Google tiene dos tipos de OKR hay unos OKR que son más podríamos decir genéricos de cosas que hay que hacer de cosas que se pueden mejorar y luego hay otros OKR que son estratégicos los OKR estratégicos son de organización y es pues tenemos que reducir el tiempo de carga de la web porque eso nos va a permitir vender más publicidad entonces toda la toda la organización se enfoca en ese tema y de ese objetivo se derivan objetivos concretos para todos los equipos y todas las personas pero luego hay objetivos que son mucho más genéricos de aspectos de mejora de la organización en cuanto a productividad a relación con los clientes a trabajo en equipo a muchas cosas que no es necesario que luego estén vinculadas con la retribución variable Muy bien Bueno Pedro agradece la charla y además le recomendamos la lectura de uno de los últimos artículos que has publicado en Futurizable y nos da las gracias por haberlo recomendado Gracias a ti Pedro Antonio Martínez pregunta ¿organizarías igual los objetivos para distintos tamaños de organizaciones? Bueno yo creo que hay que seguir el mismo criterio da igual que y yo lo estoy viendo por ejemplo con startups con empresas pequeñas de 3 de 5 de 12 personas y lo que pasa es que por ejemplo nosotros en Singular somos 650 entonces no se puede pretender implantar OKR a 650 personas repartidas en 4 países a la vez ¿no? entonces yo creo que en las empresas pequeñas empresas de pues eso de 10 15 20 personas se puede poner un objetivo de toda la organización un objetivo por para equipo y un objetivo por persona para empezar pero en las grandes es mejor ir por por equipos definir pues el equipo de 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 gestión del personal o el equipo comercial o el equipo de de calidad y poco a poco ir lo normal en estas para este tipo de cosas es empezar por el equipo innovación que va a ser el más receptivo para este tipo de de novedades pero luego se puede llevar a cuáles son los equipos que más necesidad pueden tener de de mejorar entonces claramente la manera de hacerlo no sería la misma pero cómo aplicar los objetivos sí bien gracias Alberto da las gracias y dice parece más una mezcla entre método de objetivos tipo KPIs con sistemas de productividad como el GTD sí 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 totalmente de hecho o sea OKR tiene una mezcla de o sea de lo que son gestión de objetivos con KPIs con con el con el sistema de de dirección por objetivos de Dracker con el cuadro de mando integral o sea recoge lo mejor de cada uno pero le aplica tanto los aspectos de productividad que dice Alberto como aspectos de nuevos modelos de organización más relacionados con el cambio cultural o sea con el con la con estos temas de transparencia y demás José Antonio hace otra pregunta ¿qué dificultades has visto para su puesta en marcha pensando en una pyme tradicional? Sí bueno en primer lugar o sea los que yo he visto en general son la constancia lo que os decía esto es muy fácil abandonarlo en el momento en el que te descuidas un poco pues se te olvidó actualizarlo se te olvidó verificarlo y y se pierde enseguida la ilusión o sea que habría que poner obligatorio en la agenda cada tres meses día de revisión de los OKRs para toda la empresa y y cumplirlo y que eso no no se pueda cambiar ¿no? y cada semana pues todo el mundo debería poner en su agenda cinco minutos para revisar los OKRs y cada mes diez minutos ¿no? o sea que el tema de la constancia es fundamental por eso decía que es muy importante por ejemplo en Scrum es obligatorio que cuando empieza un proyecto tiene que haber una reunión de planificación que dura una serie de horas eso es lógico pero cuando acaba un proyecto tiene que haber una reunión de retrospectiva y de revisión o sea una reunión de revisión de si se ha cumplido con lo esperado y de retrospectiva de si se ha trabajado en la línea de lo esperado ¿no? bueno no solo cuando acaba un proyecto sino cuando acaba lo que se llama un sprint entonces esas reuniones están agendadas y es obligatorio asistir y y hay y nadie se puede escapar de eso entonces yo diría que en OKR tiene que ocurrir lo mismo y luego la otra la otra dificultad es el tema de ponerse objetivos que son abstractos por ejemplo una compañera de trabajo me decía que ella quería ponerse un OKR que es mejorar su sueldo eso no es un OKR eso es una meta eso es una ilusión que tiene ella de algo que quiere conseguir pero que no está en su en su poder no está en su mano ella no tiene el control sobre su sueldo su sueldo lo decide su jefe ya estaría genial que lo pudiese decidir ella pero ella no lo puede decidir lo que sí que puede hacer ella es hacer cosas que le ayudan a mejorar en su en su sueldo por ejemplo tener una nueva formación que le permite hacer cosas que no podía hacer antes y que le ayudan a a mejorar dentro de su trabajo o puede cumplir con cosas que le van a ayudar a su vez a cumplir con su objetivo de remuneración variable o puede cambiarse de empresa si lo que quiere es directamente mejorar en su sueldo y sea una empresa donde le paguen más entonces en las empresas y yo entiendo que en las pymes pues ocurre y seguramente muchas veces más que en otras empresas hay tanta incertidumbre que puede que tengamos a ponernos objetivos muy abstractos pues antes os decía quiero ser el líder o quiero ser innovador ser innovador no es un OKR o sea ser innovador requiere tener alguien que se dedique a la innovación por ejemplo o requiere llegar a un acuerdo con una universidad para comercializar un producto que han desarrollado un centro de investigación entonces un OKR es comercializar un producto desarrollado en un centro de investigación lo cual hace que seamos innovadores o introducir un sistema de calidad eso nos hace ser innovadores pero no ser innovador en sí mismo nos hace innovadores o querer serlo entonces yo creo que esos son los problemas que pueden tener las pymes que se pongan igual que las personas muchas veces por desconocimiento objetivos demasiado abstractos bueno José Manuel de Ben le parece interesantísimo para trabajar gente mayor con gente más joven y Sara dice que en su empresa están implementando un sistema parecido con la estructura metas desglosadas en objetivos que se consiguen con proyectos que se componen de fases y estas fases en tareas para que cada trabajador sepa que esa tarea contribuye a conseguir la meta X fenomenal claro pues pues eso es la parte de lo que ese sistema es exactamente eso a esto que habría que añadir transparencia seguimiento que no haya demasiados objetivos y que esos objetivos sean a corto plazo entonces si lo que le falta es la parte podríamos decir de cultura de cultura de organización o de o de buenas prácticas lo que está lo que tienen es el Excel en el que aparecen las metas objetivos las fases las tareas pero claro eso luego hay que acompañarlo de modelos que te ayuden a cumplirlo entonces eso está fenomenal pero luego hay que darle dotarle un poco de de este de todas estas ideas que te van a ayudar a conseguirlo los OKR personales también son públicos los OKR o sea si son los OKR dentro del plan de OKR de la empresa sí otra cosa es que luego cada uno quiera tener sus OKR a nivel particular privados pero si por ejemplo el que decía de mejorar en el sueldo de una compañera no es no tiene no es necesario que sea público pero si esa compañera decide aprender una cosa porque le va a permitir hacer algo que no hacía hasta ahora eso sí debe ser público ¿qué ocurre? que en empresas muy grandes al final no todo el mundo va a poder ver los OKR de todo el mundo y tendrá que haber que haber cierta estructura para que entre unos y otros pues se se puedan hacer seguimiento ¿no? al menos dentro de un equipo los que compartan proyectos y luego los líderes de cada equipo poder ver los OKR de la gente de su equipo y luego muy importante que todo el mundo pueda ver los OKR de toda la de los propios de la empresa ¿cuáles son los que se ponen en la empresa? porque a raíz de esos o sea la empresa se pone sus propios OKR los directivos de la empresa ponen unos OKR para la empresa los directivos se ponen sus propios OKR y luego la gente se pone OKR que le permiten conseguir esos objetivos Javier pregunta viendo la diapositiva veo que los objetivos deben pueden ser aspiracionales ¿no podría ser a nivel de organización un ser referente y tener ese OKR con miras a un año en vez de trimestral? Sí los OKR pueden ser anuales pero tienes que ser capaz de crear a su vez OKR trimestrales que te consiguen que te ayuden a ser referente por ejemplo si ser referente implica un número de apariciones en prensa puede haber un objetivo que es hacer una nota de prensa y que me la publique determinado número de medios entonces hay un OKR que es anual y a su vez OKRs que son trimestrales que te ayudan a conseguir el anual como decía antes en YouTube había un OKR que era tan aspiracional o tan tan difícil de conseguir que tardaron tres años en conseguirlo pero eso no quiere decir que no hiciesen cosas cada tres meses que les ayudase a conseguirlos entonces es un poco de la idea pero lo más importante es que no podemos quedarnos en tener objetivos anuales solo porque entonces lo vamos a dejar para el final y lo vamos a ver demasiado lejos demasiado inalcanzable y no vamos a ponernos a trabajar mañana mismo que es cuando hay que empezar a aplicar esto Javier genial ¿alguna otra pregunta? bueno pues gracias a todos por haber venido Javier especialmente me ha encantado me ha encantado además el enfoque el enfoque es fantástico me parece que sí se va a compartir me parece además que quita presión a jefes y quita presión a empleados que creo que es el problema que tenemos a la hora de fijar objetivos los jefes se sienten presionados porque tienen que controlar y los trabajadores se sienten presionados porque les van a controlar los objetivos y de esta manera se reparte la presión y yo creo que es más fácil intentar fijar objetivos claro claro tenemos que verlo en general como una tendencia que hay en el mundo de la empresa y en general de muchas organizaciones a querer mejorar y está muy relacionado con con el Kaizen que es la mejora continua que viene de Japón está muy relacionado con las metodologías ágiles que vienen del mundo del software está muy relacionado con Lean Startup que es como las empresas van validando cuáles son las necesidades que tiene el mercado es decir que esto no es algo que apareció de repente y ahora ya nos ponemos todos a hablar de ello esto es una tendencia y es algo que hay que aprovechar porque nos puede dar muy buen resultado y es una forma de el liderazgo que está ahora de tendencia que es un liderazgo horizontal un liderazgo compartido fantástico muy bien bueno pues José Antonio os voy a pasar yo para el tema del software yo utilizo Excel porque así también lo tengo compartido con todo mi equipo y todo esto pero os voy a pasar los enlaces del software que hay por si queréis probar alguno mira Javier Ramírez nos comparte Wilton y pulsar app pulsar app es que hay muchísimos pero si yo tengo también aquí varios recopilados pero ahora bueno no sé si esto se puede quedar abierto y lo si quieres me los mandas y se los hago llegar yo por correo electrónico Javier vale sí porque ahora esto no sé si es por la por la conexión o sea por la llamada o está va muy lento esto a ver muy bien pues sí vamos terminando y en todo caso a ver si puedo compartirlo ahora pues estupendo bueno pues gracias a todos por haber venido gracias a ti en especial Javier por la magnífica presentación y me temo que te vamos a volver a llamar encantado muchísimas gracias a vosotros un saludo adiós